Esta obra fue pensada en el gobierno anterior y se procesó y comenzó la obra en el periodo anterior. Hubo que planificar el diseño de la terminal, hubo que definir los proyectos arquitectónicos y la obra vial, la obra vial del entorno del barrio es muy superior la inversión que la que se invierte en la terminal. Todo lo que implican pluviales, cordón cuneta, vereda, ampliación de iluminación, saneamiento, la ampliación de la vereda de la calle General Artigas es en el entorno de un millón de dólares. Es una terminal que está muy funcional, muy cómoda, muy adecuada para la centralización de servicios con todos los beneficios que eso tiene para la comunidad. Toda la población de usuarios de los servicios de transporte colectivo sin duda que se van a ver beneficiados con esta obra. Gracias por ver el video.